Y nadie lo niega, pero hay que tener criterio de objetividad con cada uno de manera individual y de manera independiente. ¿A qué juzgado lo lleva el abogado? ¿A qué juzgado lo lleva? Un informe especial. Fue una cuestión sorpresiva. ¿A qué juzgado lo lleva? Probablemente de la jurisdicción nacional. Bien, abogado César Bonilla, es el apoderado legal del comisionado general Leonel Sauceda Aguifarro, que en este momento ya ha sido ingresado aquí al sector de la ATIC. Abogado, estamos en vivo, abogado. ¿Qué conoce de este expediente? Vamos a seguir escuchando al abogado César Bonilla. Mire, el procedimiento es el que manda la ley. Lo van a turnar a él, rúnicamente, al tribunal competente, para que el reino de la ciudad de Luín se aclare a un diputado, y posteriormente señalar la audiencia inicial para que se inicie el proceso. O sea, al final de cuentas, como les digo, hay que esperar. Pero, en efecto, esto ya está montado. Entonces, hay que continuar con el procedimiento a efecto de, finalmente, poner en libertad al general Sauceda. ¿Hace cuánto venía manejando ustedes esta investigación? ¿Hace cuánto se había presentado el general Sauceda? Oiganme, con las pruebas, mire, las denuncias, si yo salgo de este momento y denuncio a alguien, o sea, puedo decir lo que yo quiera, de manera antojadiza. Es decir, son las pruebas las que finalmente van a demostrar y esclarecer esta situación en particular. Mal intencionada esta denuncia, abogado César Bonilla. ¿Cómo dice? Un informe especial. No, hombre, se ha estado aportando en sede administrativa todas las pruebas que hemos considerado útiles y pertinentes a efecto de poder, finalmente, cerrar en sede administrativa el expediente. Cosa que no entendemos cómo el Ministerio Público, finalmente, valoró esta prueba para tomar una decisión de esta naturaleza de prestar el decremento fiscal. ¿Cuánto se había presentado el Ministerio Público, el general Sauceda? Ahora, con las pruebas, ¿cómo dice? ¿Cuánto se había presentado el Ministerio Público? Hombre, sí que hemos estado aportando pruebas, son denuncias de repente falsas, que yo no sé, habría, hay momentos en que, en que producto de la situación que atraviesa el país, de repente, lo que buscan algunas instituciones del Estado es justificar el trabajo. Entonces, vienen y arrancan cualquier persona y lo quieren presentar el decremento fiscal. No es así. ¿Cuánto se había presentado el Ministerio Público? Digo que sea una persecución, es decir, hay muchos factores, muchos elementos que hay que valorar y que hay que revisar para poder determinar y decir, y dar una aclaración ya, con mayor propiedad, que no quiero en este momento adelantar. ¿Tienen pruebas documentales, abogado? ¿Tienen pruebas documentales? Claro que sí. Es que mire, hagan ustedes un análisis de lo que representa una investigación financiera y patrimonial. Hay que ver muchos factores. Es decir, los fondos a veces no necesariamente tienen que representar el salario que es depositado en la cuenta de las personas. En lo que hay que ver, ¿por qué entraron estos otros dineros? ¿Productos de qué son? ¿Vean? Y si son productos de origen lícito, ¿cuál es el problema entonces? ¿Se me explica? Bueno, el abogado César Bonilla, el abogado César Bonilla en este momento va a ingresar aquí a la Agencia Técnica de Investigación Criminales, donde ya hace unos minutos ha ingresado también el comisionado general Leonel Sauceda de Guifarro junto a su esposa. Este es nuestro contacto completamente en directo desde el Ministerio Público aquí en el sector de Comayagüela, junto a José José Guerra y Alan Francisco, el Paco Velázquez, retorno con ustedes. Son las 8 de la mañana con 7 minutos.